Música Wow, estoy bien cansado Es muy difícil Así cuando hay pura nieve Porque La rueda de atrás Patina mucho Y entonces Tienes que hacer más esfuerzo para poder avanzar Andar aquí es como Que si tuvieras que Agarrar una subida Pero como Con cinco personas atrás tuyo Haciéndole peso a la bicicleta Bien difícil Música 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 Música